¿Cómo amanece, Capi? ¿Qué tal, Vidi, Gastón? Buenos días, excelente inicio de semana para todos. Igualmente, Capi, muchísimas gracias. Oiga, hablábamos del calor, ya hay hasta directores del calor en ciudades como Miami que se asustan porque llegan a los 33 grados. Sí, así es, y así iniciaremos nosotros esta semana, Gastón. Como bien mencionabas al principio del programa, tenemos tiempo estable, con ambiente caluroso y extremadamente caluroso, al menos de aquí al miércoles, sí, tenemos también acompañado este tiempo caluroso con evento de surada en la mayor parte del estado y en la zona de la costa, así es que extremar precauciones tanto en la navegación marítima como aquí en tierra, inclusive el día martes y miércoles, la surada estará alcanzando casi los 60 kilómetros por hora, así es que extremar precauciones a los productores, sobre todo que están realizando quemas agropecuarias, porque es muy probable que se salgan de control y eso deriva en algunos incendios forestales, sí. Por otro lado, pues ya tenemos el jueves el evento de norte que estará llegando, el frente frío número 45, estaría llegando aquí a la región, provocando un evento de norte con vientos de hasta 55 kilómetros por hora, que desde luego eso hará que descendan las temperaturas hacia el fin de semana. Y con los huracanes, ¿cómo vamos? Ok, bueno, comentar de Viri que el pronóstico de la Universidad de Colorado que fue emitido el pasado 4 de abril, nos habla de que posiblemente tengamos 23 formaciones con nombre en este año y haciendo un comparativo con el año anterior, en 2023, en el primer pronóstico del mes de abril, solamente se pronosticaban 13 formaciones. Así es que es un aumento bastante considerable que se está dando en materia de formación de huracanes y desde luego 23 de esos que se formarían en esta temporada, 11 serían huracanes y de estos 11 huracanes, 5 serían huracanes intensos. Así es que tenemos mucha tarea de prevención por realizar aquí en el estado. Digo que desde luego se caracteriza por ser un estado bastante preventivo en materia de huracanes, pero pues habrá que hacer la revisión pertinente para poder sortear esa temporada que se antoja bastante complicada. Capi, por lo general cada año hay periódicos que siempre en algún momento del mes de abril anuncian que va a ser el peor año de huracanes en la historia de la humanidad y del universo. Lo que sí, a diferencia de otros años, es que el agua ya está muy caliente para ser abril y por lo general no está tan caliente el agua, ¿no? Eso como que sí, por lo menos preocupa, ¿no? Sí, y lo mencionábamos anteriormente, Gastón, las aguas del Atlántico están bastante calientes en este momento y es uno de los factores que el doctor Phil Klosbach atribuye para las formaciones que se van a dar en esta temporada. Estas temperaturas de 28, 29 grados que se están dando a lo largo del Atlántico y del Caribe son temperaturas que normalmente se dan durante el mes de junio, julio aproximadamente. Entonces, ya hay uno de los factores principales para que se den la formación de huracanes en esta época. ¿Y con las lluvias cómo nos va a ir? Ok, el pronóstico indica, Viri, que probablemente a partir del miércoles y posiblemente el jueves pudiéramos tener algunas lluvias aquí en la región y esto con antelación a la llegada del frente frío, sí, que provocará un área de mal tiempo antes de que llegue y esto pudiera derivar en algunas tormentas eléctricas aisladas en algunas zonas y en algunos puntos pudieran ser puntualmente fuertes. Así es que este miércoles y jueves pudiéramos tener lluvias en algunos puntos del estado y en particular aquí en la ciudad de Mérida, perdón. Oiga, Capi, como siempre, recordar a la gente que se meta al Facebook, póngale CapMoraMX para que esté enterado. Está todo el tiempo subiendo información, Capi. Lo seguimos con mucha atención siempre el fin de semana. Bueno, no deja de subir cosas ni los domingos, ¿no? Sí, así es. Estamos tratando de enviar contenido de calidad ahí y estar al día en cuestión de la información meteorológica. Sigan ahí la página de CapMoraMX y ahí van a encontrar toda la información meteorológica respectiva al estado de Yucatán. Cap, como siempre, muchísimas gracias. Que tenga buena semana y ahí le molestamos si pasa algo. Claro, excelente inicio de semana para todos. Muchas gracias. Buen día, Viri y Gastón. Buen día, buen día.